¡No me toques! No me alejes de ti, por favor, te lo pido. Quiero que me dejes en paz. Déjame. Ahora sientes lástima porque mi dolor es más profundo. Eso es. Eso es. Esa es la verdadera razón, Miran. No quiero eso. Es porque te amo tanto. Estoy loco de amor. Porque yo amo cada cosa de ti. A mí no me interesa de quién seas hija. Tú tienes un padre. Tienes un padre que te ama como nadie. Y dices que tú no eres su hija, ¿en serio? Entonces, ¿por qué se ha enfrentado a todo el mundo por ti? Dime, ¿por qué se ha enfrentado a mí por ti? ¿Por qué lo ha pasado tan mal todo este tiempo? Rayan, si tu padre ha hecho eso, es solamente porque él te ama. Y mira quién está diciendo todo esto. Soy yo. El hombre que le ha jurado odio eterno a tu padre. Yo. Mira. Mira, ¿lo ves? ¿Puedes ver esa escuela? Tuve que renunciar a todos mis sueños. A todos los sueños que he tenido. Porque no quería que mi abuelo regañara a mi papá. No quería que mi papá se humillara. Renuncié a todos mis sueños de infancia. Quería estudiar para ser doctora. Luego quería casarme y tener una buena vida llena de amor. No fue así, Miran. No se cumplió nada. No se cumplió nada. Tú, mi papá. Los dos hombres que más amo me lanzaron sin piedad a un barranco. Y yo caí. Caí y me quebré en mil pedazos. Me destruyeron por completo, Miran. Y ahora quieres decirme, reúne tus pedazos y mantente fuerte. Y yo no puedo reunir mis pedazos siquiera porque no sé dónde están repartidos, Miran. No lo sé. No lo sé. Reyyan. No me toques. Déjame ayudarte a buscar esos pedazos. Déjame, Reyyan. Déjame ayudarte, por favor. No hay nadie que pueda ayudarme. Solo yo puedo levantarme. Yo me tenderé la mano y yo me levantaré del fondo de este abismo. Pero... Pero no sé. No sé. ¿Pero? Pero ni siquiera sé cómo levantarme. Vete, Miran. Vete. No necesito que nadie me consuele. No haré lo mismo que tú. No sentiré lástima de mí. En la vida, para ponerte de pie, entendí que no es necesario tomarle la mano a otra persona. Quiero estar sola y tomar una decisión por mi cuenta. Dime... ¿Esta decisión tiene que ver con nosotros? Con nosotros. Conmigo. Con mi vida. Con todo. Porque desde ahora ya nada será igual. Vete. No me preguntes nada más. Vete y déjame sola. Déjame sola. Resiste, Yaren. Resiste. Esto quedará atrás y serás libre. Muy pronto te vengarás. Pero por ahora debes resistir. Ya serás libre. Vengan por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué hace aquí? ¿Terminó el castigo o está empezando? En lo que a mí respecta, tu castigo es para toda la vida. Pero tu libertad depende de ti. Si quieres quedarte, este es el tipo de vida que tendrás. Si eso es lo que eliges. Pero si crees que aprendiste una lección, entonces tu salvación, tu única salvación, es casarte y largarte de aquí. ¿Estás listo, hijo? Así es, señor. Si Yaren acepta casarse, podemos empezar con la ceremonia. ¿Qué vas a decidir? ¿Dónde tengo que firmar? Nombre y apellido. Déjeme ahorrarle el aliento. Deme. Su lapicera, por favor. Te tomo a ti como legítimo esposo hasta que la muerte nos separe, Harun. ¿El testigo se... Sí, por supuesto, claro. Permítame. Bien. ¿Aquí tienes? Desde este momento, no pondrás ni un pie en mi casa. Mi familia no tiene conexión contigo. ¡Nasugaga! Cometió un error. Usted debió mantenerme a mí a su lado. No a Reyyan. Pero bueno. Que sea como quiera. No olvide que lo pagará muy caro. Señor Nasug. Ella ya no es una Sadoglu. Es Yaren Bakir Yoglu. Mi esposa. Y no voy a permitir que la trate de ese modo. Entonces, ahora escúchame bien. Esa chica ya no es mi nieta. Manténganse lejos de nosotros. No te hagas ilusiones con que seremos una gran familia feliz. Los dos están fuera del círculo. ¿Entendido? Un día pagará por esto, Nasugaga. Vamos al auto. ¿No es lo que había soñado? Fue una ceremonia interesante, pero aún así hermosa. Felicidades, mi amor. Ya podemos irnos. Y no se te ocurra subir de esa forma a mi auto, por favor. Harun. ¿Sabes lo que firmé hace un momento? Claro. El acta de matrimonio. Lo siento. Firmé el contrato para hacerte la vida imposible. Suerte con eso. Ay, lo sientes, aire fresco. Al fin, nueva vida. Y no al desastre lúgubre que había aquí. Ahora esta habitación refleja su belleza y elegancia, señora Sultana. Bien dicho. Y tú, querida, ayudaste bastante, claro está. Tienes buen gusto. Debo reconocerlo. Gracias. Mamá, ¿qué estás haciendo en este cuarto? Dándole brillo y luz al viejo calabozo oscuro y lúgubre de tu abuela, que desde ahora será mi habitación. ¿Qué te parece? Necesito hablar con mi madre a solas. Retírese. Ay, esperó a mi aprobación para irse. Qué mujer más leal a su patrona. Es tan difícil encontrar personal así. Quizás seamos como Azize y Esma. ¿Te diste cuenta? Incluso dejó a su hijo para irse con Azize. No va a ser así, mamá. Porque tú no eres mi abuela. No deberías envidiar a Azize Aslanbey. ¿Qué? ¿Por qué le envidiaría? Lo único que tenemos en común es el amor que sentimos por nuestros hijos. ¿Por qué tendría que envidiar a esa vieja gárgola? Por su poder. ¿Por qué te ha hecho tanto daño que estás sedienta de ese poder? ¿Por qué no has podido ser feliz? ¿Por qué te privó hasta de mi hermano? Por eso, aunque te acomodes en este cuarto, no seas la señora de la casa. Jamás te convertirás en ella. Porque tú no eres mala como ella, mamá. Y no estás loca. Simplemente estás herida. Siempre solía contemplarme con lástima. Si te dijera todo lo que he sufrido, jamás terminaría. Gonul, sé bien todo lo que dijiste. Sé muy bien que solo puedo cambiar la decoración de su cuarto. Pero si así lo quisieras, tú puedes cambiar el destino de la familia. Mamá, eso es lo que haré. Yo cambiaré nuestro destino y no derramarás más lágrimas. Esta noche se les va a abrir a todo, mamá. No, mamá. No. Estoy muy bien. Tu eres maestro. No, no. Sí, tu変 Gröning. ¿Qué pasa? Mamá, no te escribo esta carta como la Reyyan que dejaste atrás cuando te fuiste, porque todo ha cambiado, y yo también. Ahora que miro atrás y veo mi vida, veo que todo cambia cuando encontramos el amor, y se queda en nuestro corazón. Yo aprendí esta lección del modo más duro. Quizás no me fui lejos de aquí como tú, pero sin importar la distancia, mi viaje se vuelve interminable y doloroso. En algunos momentos he caído y mis rodillas han sangrado. Otras veces he caído tan fuerte, pero siempre logro levantarme y seguir andando. Pero esta vez no sé por qué no puedo, mamá. Gracias. 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 Mi niña hermosa. Mi Corderita. ¿Alguna vez volverás a sonreír así? Tan sincera, llena de amor ¿Podremos volver a ser como antes? Hermosa ¿Puedes volver al lugar de donde caíste, Rey? Quisiera Que volvieras a ser niña y poder curar tus heridas con un beso Poder aliviarte con un abrazo ¿Reyhan? Hija, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame ver No lo toques, papá, me duele mucho Estarás bien, en serio, muéstrale la herida, papá Déjame ver No, 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 esta herida es muy grave Está demasiado mal, está quebrada o está torcida Oh, bueno, sin un beso de papá jamás te mejorarás, Reyhan Veamos Y para recuperarse por completo hay que comer algo delicioso Tal vez te vamos a ir a buscar caramelos a la tienda solo para estar seguros ¿Papá, iremos a la tienda? ¿Ahora? Sí, ahora Mi niña hermosa Vamos ¿Cómo estás? Casi recuperada Me sanaste con tu beso, papá Por supuesto, corderita, claro Un beso de papá lo cura todo Vamos a la tienda Esta vez un beso de papá no curará nada, ¿verdad, cariño? ¿Cómo podrías perdonarme, Reyhan? Ay, hija mía ¿Cómo? ¿Cómo se supone que repararé este daño? ¿Cómo se supone que repararé este daño? ¿Cómo? Papá Reyhan Hija Ay, Julieta, bienvenida Cariño Tomé una decisión Nunca pude ser quien quería ser Alguien fuerte Alguien que pudiera pararse sola Quería ser una mujer independiente y feliz Nunca pude Siempre hubo algo que mató mis sueños Hija, no hagas esto, no Yo no hice nada, papá Ustedes sí Ustedes me lastimaron Me hirieron Y son a quien llamo mi familia Tú también me lastimaste a Zad Sabías la verdad y la escondiste ¿Cómo no pudiste decirme algo así? ¿Recuerdas la bofetada que me diste a ti? Nunca la olvidé Porque en mi vida han sido los hombres Que más he querido los que me han hecho daño Incluso me enfrenté a mi abuelo para defender a sus hijos, tío ¿Lo ve? No olvide que también soy hija ¿Lo recuerdan? Y usted Me hizo renunciar a mis sueños Quería tanto ir a la universidad Quería estudiar Pero usted me lo impidió Pero tú fuiste quien más me lastimó, papá Me hiciste tanto daño Solo por esconder la verdad Ya tomé mi decisión De ahora en adelante quiero vivir mi vida sola Tomaré todas mis decisiones sola Porque todas las vías que ustedes tocan Se convierten en escombros Altyazı M.O. Reyyan. Adiós. 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 Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi, elime geldi. Reyyan. Hija, Reyyan. Reyyan. Hija, no me dejes, por favor. No abandones a tu familia, cariño. Familia. Reyyan, ¿de verdad vas a irte? ¿A dónde vas a ir a vivir sola, hija mía? No lo sé. La verdad, no sé nada, papá. Lo único que sé es que, de ahora en adelante, no dejaré que mi destino quede en las manos de otra persona. No me sigan. No te dejaré ir. No me importa lo que pienses o lo que hagas, por favor, déjenme, estoy harta. Reyyan. Querida, todo es culpa mía. Yo lo hice. Tu padre no tiene culpa alguna. No hagas esto, nieta. Me demoré en darme cuenta. Ahora dame tiempo para disculparme y compensarte. ¿Qué cambiará en tu vida si te vas? ¿Acaso vas a cambiar tú? No nos dejes. Cariño, estamos arrepentidos. Es cierto, cometimos el peor error, pero lo compensaremos. Pero, por favor, danos la oportunidad de corregirlo. Nada de lo que ahora me digan calmará mi dolor. Por favor, déjenme, no me exijan. Reyyan. Tengo que irme. ¿Por qué siguen insistiendo? Debo alejarme de esta familia. Tengo que alejarme de todas las personas que me hicieron pasar por esta situación. Tengo que pensar en mí y hacer lo que me ayude para sanarme. ¡Hermana! ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Vas a dejarme a mí también? Tú nunca estarás sola, cariño. Mamá dijo lo mismo, pero no ha vuelto más. Tú no me hagas lo mismo, hermanita. No me abandones. Entiende que tengo que irme, Hugo. ¿Por qué tienes que irte? Este es tu hogar y eres mi hermana grande. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Yo necesito estar sola un tiempo, pero muy pronto vendré a verte. Papito, te lo ruego, no dejes que mi hermana se vaya. Hija, escucha, lo que decidas hacer está bien, pero no nos dejes, cariño. Ya no quiero vivir con sus engaños. ¡Rayyan! No la sigan. No la sigan o será peor. Yo la traeré de vuelta, es mi responsabilidad. ¡Rayyan! ¡Suéltame! Dime dónde piensas ir. ¿Está bien? ¿Quieres irte lejos de aquí? Dime dónde. Puedo llevarte a donde quieras. Pero no nos apartes de ti. Te suplico que me dejes estar contigo. Rayyan. Hija, no te vayas, Rayyan. Mi vida también resultó ser una gran mentira. Y sí, eso hace que te den ganas de escapar. Sientes que nadie será capaz de entenderte. Pero tenemos un dolor en común. Permíteme ayudarte con el dolor que sientes. Nuestro dolor no es igual. Porque yo no hice pagar a nadie. Quieres estar conmigo, pero es inútil. Porque eres una de las personas que me lastimó. Los dos son responsables por lo que estoy sintiendo. ¡Los dos! No traten de ir conmigo. No me sigan. Rayyan, cariño. Hija, haz lo que quieras y hazlo de la forma en que tú quieras. Pero por favor, responde una pregunta antes. ¿Crees que al irte tu dolor va a aliviarse? Probablemente no. No lo sé. Pero no puedo quedarme, papá. No puedo. No me sigan. ¡No me sigan! Rayyan. ¡Ya les dije que no me sigan! Por una vez en mi vida, déjenme decidir algo. ¡Yo sola! ¡Yo sola! No insistan en saber dónde estoy. ¡No les incumbe! Esta mentira ha estado siempre conmigo. Nació conmigo. Creció conmigo. Y siempre estuvo oculta. Ahora es lo mismo, igual da silencio, papá. Se acabó. Hija. Creo que sé dónde va a ir. Vamos, Miran, vamos. Hermano, ¿qué pasó? Regresen a la mansión. Traeremos a Rayyan. Dejemos ir. Mi hermana volverá, ¿cierto? Yo también iré con ustedes, tío. La traeremos de vuelta. No, no puedes venir, sobrino. Este problema solo es mío. Yo acepté seguir con esta mentira. También es mi culpa. Si no hubiera abierto la boca, Yaren no hubiera escuchado y Rayyan no se hubiera enterado. También es mi problema. No, hijo. Quieres culparte por todo lo que pasó, ¿no? Pero tú no eres el único responsable. ¿Quieres culpar a alguien? Adelante, cúlpame. Sal, te espera. ¿Quieres? Escucha. Aquí el único culpable soy yo. Yo. Tengo que dejar de escuchar a los demás de una vez por todas. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? No ves lo mal que está el pobre hombre y en lugar de ayudarlo lo frustras más. Papá, dame un respiro. Está bien. Ya fue suficiente. Los quiero a todos adentro. Quédense con Gul hasta que Hazar regrese. Todos ustedes adentro. ¿Por qué estás tan molesto? ¿A qué te refieres, Elif? ¿No viste lo que pasó? Sí, lo vi. Por eso pregunto. ¿Estás molesto por lo que pasó? ¿O es por el hecho de no poder estar con Reyyan? No entiendo. El señor Hazar tiene razón. Lo que pasó aquí no es tu problema. No deberías meterte más. Así que no es mi problema, ¿ah? Mi familia se desmorona y tú te preocupas por mí y Reyyan. ¿En serio? ¿Cómo puedes culparme en una situación como esta? No te estoy culpando. Pero tú y yo sabemos bien que tus motivos para ir tras Reyyan van mucho más allá de lo que pasó esta noche. ¿Qué motivos son esos? ¿Sabes qué? Mejor no contestes. No puedo creer que saques este tema en una situación como esta. No creo que sea bueno que sigas hablando. Mejor no digas nada. Se llevaron a mi hija de mi lado y ahora quieres ahuyentar a mi hijo también, ¿cierto? Lo estás consiguiendo. Si sigues actuando de este modo, muy pronto lograrás que él se aleje completamente de aquí también. Te felicito. Sigue con tu buen trabajo. todo es culpa mía. Yo lo hice. Tu padre no tiene culpa alguna. No hagas esto, no hagas esto, nieta. ¿Qué cambiará en tu vida si te vas? No te vayas, Reyyan. Mi vida también resultó ser una gran mentira. Y sí, eso hace que te den ganas de escapar. Sientes que nadie será capaz de entenderte. Pero tenemos un dolor en común. ¿Papá? Hija, haz lo que quieras y hazlo de la forma en que tú quieras, pero no nos dejes, cariño. La vida está llena de mentiras, llena de dolor, llena de desilusión. Me llevó hasta este punto de no saber qué hacer. Desearía que todo resultara ser un error y poder hablar contigo. Que pudiéramos solucionarlo juntos. Que pudiéramos sonreír y llorar abrazados. ¿Qué haré ahora sin ti, papá? ¿Qué se supone que haga sin ti? ¿Qué haré ahora sin ti? ¡Gracias! Para llegar a enfrentarte a Sis Slambey Primero debes pasar a las ligas mayores, Gunular Slambey Ahora veamos qué puedes hacer ¡Gracias!